¿Qué coño haces? Le invito para que su subconsciente se identifique conmigo y le ayudará a relajarse. ¿Crees que funciona? Ten, supongo que tendrás. Gracias. Tienes anemia. Y como tienes las uñas descamadas, el esmalte se queda agomoso. Toma más hierro. De acuerdo, pero no te he preguntado, Einstein. Einstein tenía un cociente de 160, yo de 197. Vaya, si eres tan inteligente, lo sabrás todo sobre mí. Tus zapatillas no son de marca y él lleva plantillas ortopédicas. Te desvives por Ralph. La inflamación bajo tus ojos por falta de luz solar es por tener dos empleos. Respecto al padre del crío, creo que debíais tener bastantes problemas de comunicación interpersonal. Así que nos separamos porque yo tengo problemas para comunicarme y no por la rubia del lago Tajo. ¿Quién te has creído que eres para decirme que tengo el esmalte gomoso? Eso me ha dolido. ¿Te queda claro? Sí, reconozco que muchas veces me han dicho cosas parecidas. Y mi esmalte está así porque me las pinta Ralph. Y tampoco me digas que necesita ayuda, él es distinto. Sé más comprensivo. Distinto, ¿eh? Fíjate en Silvester y en él, ¿sabes lo que hacen? Las cerillas son el rey, la mermelada la reina y los azucarillos los caballos. Está jugando al ajedrez con un gran maestro que va a perder. ¿Has visto, Walter? Ha quemado en ocho movimientos. Este crío es asombroso. Y no le gusta pintarte las uñas. Lo hace porque quiere cogerte la mano, pero no puede procesar el contacto físico. Si no le ayudas, jamás conectará contigo. Siento darte malas noticias, pero tu hijo es un genio. Olvidemos el centro de datos. Tenemos que reunirnos con cuatro mentes trabajando juntas a la vez, a lo mejor en una hora. Los dos primeros aviones se quedarán sin combustible. ¿Crees que se os ocurrirá un plan alternativo? Un segundo. ¿Están asumiendo que dos aviones estrellarán? Perderemos dos para salvar 54. No hay más remedio. Habla con la F.A. Sacrificamos dos aviones. Está aplicando la teoría del bien mayor. La pérdida es aceptable si la ganancia es considerable. No, no lo es. Salvarás a todos. La gente normal salva a todo el mundo. Yo no soy normal. ¡Me da igual! Exprime tu cociente intelectual. Respira hondo. Y reinicia. Reinicio, pues claro. Happy, hay que reiniciar la cerradura y dejar a oscuras diez manzanas alrededor del centro de datos. ¿Sin corriente la mitad de Los Ángeles? No, que coste la de ese edificio. No se puede concentrar una subida de tensión con tanta precisión, pero una breve abrirá la puerta y podremos entrar. ¿Necesitáis una ganzúa nueva? Buscar una caja de registros municipal que cubra esa zona. Debería estar en una calle comercial. Voy al sur. Yo al norte. Ahí. Esto se complica. Nos queda menos de un minuto. ¿Cuáles? Estos servidores controlan el complejo. Los clientes estarían en la caja... Sí, este tío es el jefe. Gemelos, alfiler de corbata, no es controlador. Él decide dónde se almacena todo. Estudo, descartamos los servidores de la derecha. Él pondría a un gran cliente como el aeropuerto en su mano dominante. Quedarán 250 servidores. A ver, aeropuerto, aviones, aviones, altitud... Descartemos las tres baldas de abajo. 100 servidores y 10 segundos. Sigue. Me dirá 1,70. No será la balda superior. Nunca usaría una escalera delante de sus empleados. Es uno de estos. ¡Ya está, buen trabajo! ¿Cómo lo has sabido? Ponía el aeropuerto de Los Ángeles aquí. ¡Oh, qué impresionante! Casi hemos llegado, Toby. ¿Has encontrado a algún pasajero con el móvil encendido? Silvester, necesito más nombres. Esta tecnología está muy obsoleta para hacerlo en cinco minutos. Y aunque hubiera alguno, ¿cómo hablaríamos con él estando a 11.000 metros? Tecnología obsoleta, eso es. Hay que buscar a alguien con un móvil analógico. Los receptores son 10 veces más potentes que los smartphones. Funcionan a esa altitud. Descartamos a los de menos de 50. A los que no sean millonarios y no trabajen en una compañía tecnológica. ¡A vendedores! Nunca pagan el teléfono para no perder clientes. Y... Gordon Tully. Vende plásticos de reseda. Vuelve de un viaje de negocio. Su contrato está ligado a un Retron 864 analógico. Llámale. Diga. Ahora, Brian, tengo muchas almas a bordo. Por favor, dígame que tiene un plan B. Ya he resuelto el problema de la velocidad. ¡A mí! Tienes que abrirme un Ferrari 458. Abre la tapa del depósito. Hay un desbloqueo de emergencia del motor. Ya está. A la izquierda del motor. Extrae el chip de él. ¿Puede poner el avión a ocho pies del suelo? Estoy arriba. Gracias. ¿En serio qué te ocurre? Estoy bien. Sí, claro. Y Ralph también lo está. Sí. Ha trucado el termómetro recalibrando la pantalla digital. ¿Qué ha hecho qué? El agente galo me dijo que eran formidables y que podrían descubrir al remitente. De acuerdo. ¿Todos sus dispositivos comparten la misma red? Sí. ¿Algún otro ordenador tiene este virus? No. O sea que enviaron el virus solo al ordenador de Elena. ¿Hay más enfermos en la casa? No. ¿Usted, su esposa y sus escoltas han estado con Elena? Sí. ¿Qué insinúa? Que podrían haber contaminado toda la red doméstica, pero enviaron el virus solo a su hija. No creo que sea una casualidad que nadie más esté enfermo. Espere, no le comprendo. Que la niña tome el aire. Tiene mucho calor. ¿Pero qué hace? ¡No! Ni usted ni nosotros podemos contagiarnos. El virus que metieron en su portátil está hecho por encargo. Y lo mismo hicieron con su hija. Si no, ¿por qué no hay más enfermos? ¿Quieres decir que crearon a medida un virus que hizo enfermar solo a esta chiquilla? Existe la piratería informática y la biopiratería. Quienquiera que infectara el ordenador también infectó a su hija. Y hasta que no demos con esa persona y sepamos qué agente biológico usó, no tendrá posibilidad de curarse. Lo que no logro entender es cómo se piratea un ser humano. Consigo tu ADN de una taza de café, de un chicle, estudio tu genética y busco una deficiencia, como una enfermedad pulmonar. Agrego esa secuencia genética al virus del resfriado y te lo soplo a la cara. O al aire de tu entorno. Yo los conozco. ¿Trabajó con ellos en la farmacéutica Blacksco en 2008? Fue antes de entrar en política. Trabajé allí un año como gerente de riesgos. Hubo un fármaco llamado Trexicane que diseñaron todos juntos. El Trexicane prometía ser un remedio para la AME, atrofia muscular espinal, que hace que los músculos se atrofien hasta que ya no puedes respirar. El ensayo clínico iba como la seda hasta que Blacksco lo cáncero. Y también era eficaz contra el asma. Fue rediseñado solo para el asma. Así ganaban más y dejaron tirados a los enfermos de AME. Bueno, tenemos 50 nombres y uno de ellos es el biopirata. ¿Cómo acotamos la lista? Infectó a unos críos y se aseguró de que los padres supieran que lo hizo a propósito. Está cabreado. Como quien se ha gastado una fortuna apostando. Nada vuelve a la mente más vengativa que la pérdida. Los humanos creen erróneamente que vengándose pueden curarse. Hay que buscar al que salió perdiendo más por culpa de este fármaco. 20 de ellos no mostraron mejoría tras tomarlo. No perdieron nada por participar. Entraron y salieron enfermos. Nos quedan 30. Igual que los del placebo. Su situación no cambió. Sentirían no haberse tomado el fármaco de verdad, pero no perdieron. Cinco murieron tras el ensayo. Quedan descartados. Vale, ahora vamos al meollo de la cuestión. Los que quedan sufrieron una pérdida. Habrían mejorado con el trexicane. Benjamin Carlyle, tal vez. 32 años, emprendedor millonario. Cuando empezó el estudio estaba prometido y tenía al mundo a sus pies. ¿Y ahora dónde está? Suplicando donativos para su tratamiento. Blogueando su rabia por tener una enfermedad degenerativa. Ya no está prometido. Si yo perdiera a mi prometida por una enfermedad que se podría haber curado, creo que me vengaría. No es ese tipo. Es este. Robert Richter. Un padre soltero. Su hija respondió bien a la medicación, pero murió después de que cancelarla en el ensayo. Un padre soltero.